¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y estos son los Sony Xperia XZ2 y XZ2 Compact. ¡Arranquemos! Tal como Sony nos tiene acostumbrados, el XZ2 y el XZ2 Compact son básicamente el mismo equipo, solamente que uno es un poco más chico que el otro en pantalla y por supuesto también en capacidad de batería. Pero después internamente son exactamente iguales. Vienen con el Snapdragon 845 y 4 GB de memoria RAM, los dos. También por supuesto con 64 GB de almacenamiento interno expandible por tarjeta microSD. Y sí, por supuesto también siguen siendo sumergibles porque son certificados IP68. Vamos entonces a las diferencias entre sí. ¿Qué es lo nuevo de estos equipos? Bueno, finalmente Sony dio, gracias, el salto a los equipos pantalla completa, que si bien el frente no está tan bien aprovechado, por lo menos es un primer paso de esos equipos super marquientos que Sony nos viene presentando hace unos cuantos años. Entonces, en el XZ2 tenemos una pantalla de 5,7 pulgadas y en el XZ2 Compact tenemos una pantalla de 5,0 pulgadas. Ambas resoluciones de los paneles IPS son Full HD Plus, es decir, no pasamos a una resolución mayor. Que la verdad que digamos que está bastante bien porque tenemos una batería de 3.180 mAh en el XZ2 y después una de 2.800 aproximadamente en el XZ2 Compact. Entonces, veremos cómo es que se llevan estas resoluciones y estos tamaños de pantalla con estas baterías. Quiero creer que al Compact le va a durar un poco más la batería. Lo que sí es medio gracioso porque el XZ2 Compact con sus 5 pulgadas de pantalla y encima con menos marcos, es como que es un equipo super manejable. Es interesante para aquellas personas que quieren un equipo chiquito pero que no quieren tener, por ejemplo, la pantalla de 3,5 pulgadas del iPhone SE, que es básicamente minúscula, que no sirve para mucho. Pero me parece que es una buena opción. Los dos tienen un sensor de huellas dactilares pero en la parte trasera ya no vamos a ver el sensor de huellas dactilares en la parte de la derecha, es decir, en el costado. Tenemos por suerte también, como siempre, un botón dedicado para la cámara. Y en el XZ2 común tenemos una parte trasera, una tapa no removible de vidrio Gorilla Glass 5, que permite carga inalámbrica. A diferencia del XZ2 Compact, que tiene una tapa trasera de policarbonato, que no permite esta carga inalámbrica. Sin embargo, los dos sí tienen bordes completamente metálicos. La cámara sigue siendo exactamente la misma que ya vimos previamente, es decir, sensor trasero único de 19 megapíxeles. Y en la parte frontal tenemos uno de 5 megapíxeles. Iguales que en las versiones anteriores, como por ejemplo la de los XZ Premium. La diferencia es que ahora Sony metió un poco de mano y supuestamente con Qualcomm, mediante el Snapdragon 845, que tiene otro DSP, es decir, es otro procesador de imagen, puede grabar en 960 cuadros por segundo, al igual que en los previos flagship buque insignia de la empresa, solamente que ahora puede grabar esto en Full HD, es decir, en 1080p y no en 720p como teníamos en los teléfonos anteriores. Al mismo tiempo, si bien lamentablemente no graba en 4K 60 cuadros por segundo, sí podemos grabar en 4K en HDR, lo cual me interesa mucho para ver qué onda cuando consiga uno, a ver cómo son los resultados. Otra novedad, que si bien no es una novedad del mundo de la tecnología, sí lo es para teléfonos con Android. ¿Recuerdan hace un tiempo cuando Apple sacó su motor nuevo que da un feedback medio especial, un poco más preciso? Yo dije, ojalá que alguna empresa lo copie y que llegue a Android. Bueno, finalmente, gracias a Sony, esto llega a Android. Pero solamente en el XZ2, el XZ2 Compact esto no lo tiene. Básicamente tiene un inductor que lo que hace es vibrar el teléfono, más allá de para las vibraciones, notificaciones y llamadas, es decir, las cosas normales, también va a analizar la señal de sonido de todo lo que se esté reproduciendo, por ejemplo, una película, un ringtone, cualquier cosa, un video de YouTube, y nos va a hacer vibrar el teléfono. Y la verdad es que como experiencia está bastante bueno. Una última cosa que definitivamente no hay que dejarle pasar, especialmente a Sony que siempre le pone mucha pila a todo lo que es audio, tanto el XZ2 como el XZ2 Compact vienen sin jack de 3,5 mililitros, es decir, solamente USB tipo C. ¿Qué se le va a hacer? Por lo pronto, entonces, esto es todo acerca de los nuevos Sony Xperia XZ2 y XZ2 Compact y abajo en los comentarios, ¿qué les parecieron? Si se lo coplarían o no, si les parece que este realmente es un buen avance de Sony o si les hubiera gustado aún menos marcos, cualquier cosa me quieran decir abajo en los comentarios, los voy a leer, soy Nicola Fishman y nos vemos en próximos videos. Chaman, ¿lo conoces a este? ¿Te suscribió al canal? ¿Malas redes? Llévenselo.